Miren lo que se están jugando, chicos. ¿Es que no se lo dieron? Apostamos. A ver, para Rafael, seguro para Rafael no tiene valor la capitalimia. Producción, por favor. Si yo lo estoy apostando, es porque... Vamos, bien, 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 bien. Salve la chica. Muy bien, fuerza, rápido. Bien, Onelia, bien, Onelia. Bien, Onelia. Vamos, Onelia. Es Onelia. Bien, Onelia. Colocan en el alance, bien, campana. Ortola, campanazo. Van ahora los chicos, Chevy. Chevy, 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 Chevy. Va pasando, Chevy. Asegura, coloca bien en la cantita. Ya está acabado, Chevy. Colócala bien, colócala bien, colócala bien. Chevy, 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 Campana, la chica, Santiago, Petitia, adelante, Melisa. Sigue con la etapa, sigue con la etapa. Vamos, Meli, creo que Meli. No les ha dicho esa final, ¿eh? Melisa y Paloma. Melisa. Bien, Melisa. Paloma. Bien, Diosa. ¡Asegura, Campana! Y ahora salieron los hombres. 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 Pancho, 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 Pancho con la llanta. Pancho va, Patricio viene, Pancho Rodríguez. ¡Apanazo! ¡Ahí están mis muchachos! ¿Se le pasó ya? ¡Dos a uno! ¡Ronda masculina! ¡Ronda masculina! ¡Dos a uno! El marcador está ganando. ¡Los combatientes! Este juego están quedando preparados. ¡Ronda masculina! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Están disparados! ¡Están disparados! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos! ¡Yops! ¡Estoура! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Choco, nuestro! ¡Jito, también se está volviendo un clasico. ¡Israel! ¡Bien, los dos son de agua! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muchas francas! ¡Muchas francas! ¡Así es! ¡Vivaño, Dios! ¡Como sea! ¡Tres, dos, dos! Chévy, ¿qué pasó? Chévy, ¿qué pasó? Chévy va A ver, paremos el juego, Chévy Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién estaba? ¿Fakundo? Eh... ¿Fakú? ¿Qué pasó? Muy bien Es un juego fuerte Es un juego fuerte Hay contacto también Hay contacto, sí Sí, sí, claro El... Ha pisado y se le ha ido el pie Claro Todos los juegos que tenemos acá en esta guerra Ustedes pueden parecer como si fueran Muy simples, pero no Definitivamente tienen sus riesgos No, no hubo contacto Renzo Renzo Sí, Rafael Cuidado, Rafael Renzo No, 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 sí, sí, yo quiero pedirte un favor ahí para estar más atento Porque yo me acuerdo Que en la primera competencia que hice en este programa Que sin querer he tomado un golpe acá Me quedé sin aire Hicieron, Patricio, terminar el juego Se llevó el punto Y ahora es la segunda vez que pido para mi equipo parar Por el Fair Play Solo, no, acá no pasa nada Solo pido para que los guerreros hagan lo mismo Totalmente Lo mismo, porque con nosotros no lo hicieron Muy bien, gracias por esa acotación Este, Rafael, y es cierto Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Déjame meterme acá Porque no hay que, no hay que decir cosas que no son El punto no me lo dieron de Rafael Me acuerdo que se apostaron Se apostaron 300 puntos Producción sabe que no me lo dio Me hicieron volver a repetir Hacemos una apuesta acá Hacemos una apuesta acá Hacemos una apuesta, hacemos una apuesta Hacemos una apuesta que no me lo dieron ¿Qué quieres apostar? A ver, me parece que no Apostamos la capitanía La capitanía Ok, mira Ok, quien no tiene la razón deja la capitanía Perfecto, mira eso Mira la palabra a Rafael Si no le dieron el punto Yo me entrego la banda de capitán 300 puntos apostó Por favor, producción, para el día de mañana No me lo dieron Busca estas imágenes La capitanía Miren lo que se están jugando Pone la tuya y la mi juego Pone la tuya y la mi juego Pone la tuya y la mi juego A ver Sácalo, pon mi juego ahora Seguro para Rafael Dame acá No tiene valor la capitanía Producción, por favor Si yo lo estoy apostando Es porque yo hice el reclamo De que no me quisieron Pon los 300 puntos Y me hicieron Así es Nueva cinta con Rafael Para que recién se sumaran los 300 puntos Así es Y eso va a salir en la pantalla En el programa En la repetición del programa Que se busque Entregando las dos bandas al campeonato Rafael Está diciendo Rafael Que no hubo fair play O que esto Él continuó y tocó la campana Y le dieron el punto Rafa dice que le dieron los puntos Tuve que volver a jugar Tuve que volver a jugar Y mismo así se lo dieron el punto Que si no me equivoco No, 300 puntos No me acuerdo No te acuerdas ahora Rafa dice que me dieron los 300 puntos Cuando él se quedó sin aire Estoy tan seguro Que estoy apostando a Capitán Por eso, vamos No, no, no Lo que está diciendo Rafael Y está exigiendo que Claro, que lo volvieron a hacer jugar con el gol Que él está pidiendo fair play No, 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 Renzo Que está pidiendo fair play No, no cambiemos las cosas, no Rafael está diciendo Que cuando él se quedó sin aire Me dieron los 300 puntos Lo cual no hubo fair play Hubo Y yo recuerdo Y yo les recuerdo Que si me hubieran dado esos 300 puntos Luego volvimos a competir Y gané Hubiera tenido 600 puntos Y no me dieron 600 Solo fueron 300 Rafael, puedes aclarar Queremos aclarar Porque lo que yo estoy entendiendo Es que cuando a ti te golpearon De casualidad Ellos siguieron compitiendo Más allá de que le dieron el puntaje o no Que es lo que tú estás reclamando Que le dieron el puntaje O que no pararon Como hemos parado nosotros Las dos cosas Él siguió Hasta tocar la campana Y le dieron el punto de la competencia Ahí está No me dieron los 300 puntos Si terminé Por los dos estoy hablando Terminé la competencia No me dieron No le dieron los 300 puntos Pero a ver, yo estoy diciendo Yo terminé la competencia Porque yo siempre termino la competencia Siempre termino la competencia Con dolor, con lesión Sea como sea Los 300 puntos No me los dieron Me hicieron volver a competir Tanto que yo me acerco al micro Y digo Pero Rafael como Y secuestro Y secuestro Competimos de nuevo Saqué los 300 puntos en la segunda Pero la primera No me los dieron Si la producción puede buscar las imágenes Hasta el final del programa Sería Sería muy agradecido Para que una vez Por favor Tú no sirve como capitán Eres un buen competidor No más Que Rafael después Como él es mañoso Y le gusta cambiar las cosas No vaya a decir Ves, en la segunda competencia Te dieron los puntos Porque él está apostando Que en las dos pruebas Me dieron 300 y 300 Estamos hablando del golpe Escúchame, ¿no? Del golpe Primero Que no es la discusión La mía de los dos Primero que Tú sí Terminaste la competencia O sea, tú como capitán No tienes fair play Como yo tuve el día de hoy A ver, a ver Cuando la producción Dicen, pare, se para Así como cuando Piero Se acaba de golpear Ustedes siguieron Hasta que la producción Dijo para parar Y un momento La producción dijo Ningún momento va a parar Te vuelvo a decir Yo pedí a mi equipo ¿Qué pasó con Piero? Piero seleccionó Piero seleccionó Y compitieron una ronda y media Cuando la producción dijo Paren, pararon Dame un segundo Chevy estaba acá Para agarrar la llanta Yo le hice un movimiento Para Para, por favor Si puede agarrar esas imágenes ¿Cuál? Lo de Piero Yo como capitán Que yo sí Soy un capitán acá Hice el fair play Porque sí también Yo compito hasta la muerte acá Pero sí me preocupo con el adversario No, a ver, no engañes Porque nosotros estamos atrás ¿Quieres que te diga Cuando paraste con Piero? Cuando viste que escupió sangre Ahí fue el único momento Que decidiste parar la competencia Pero Pancho, Pancho Queremos escucharte también, Pancho Yo tengo una duda Yo recién me acabo de caer en un juego ¿Por qué no se paró? Bueno, pero ha tenido una lesión Bueno, ya se pasó, ¿no? No ¿Qué pasa? Exactamente Exactamente No No Gracias.